Curiosidades y cosas que no sabías sobre Dragon Ball Z, parte 2 Goku empezó a vestir su uniforme de color naranja, en la animación A veces es rojo, en el capítulo 33 del tomo 3 del manga, para representar su estilo marcial durante su primer torneo de artes marciales. Los nombres de los androides 17 y 18 cuando eran seres humanos normales eran Lapis, 17, y Lazuli, 18, y la unión de ambos forma el nombre de una piedra preciosa de color azul brillante. El diseño original de Krillin inicialmente no tiene nariz, como medida cómica, para hacerlo similar a unas ilustraciones de libros infantiles. Y hablando de Krillin, murió un total de 5 veces, la primera lo asesina Tamborín, quebrando en el cuello de una patada, la segunda lo asesina Freezer, haciéndolo explotar, una de las muertes más horribles según los fanáticos, la tercera es convertido en chocolate y devorado por Majin Buu, la cuarta es asesinado por los androides 17 y 18 en una línea de tiempo alternativa, y la quinta muere asesinado por el super androide 17. Los pendientes Potara confieren a la personalidad más fuerte al resultado de la fusión, por eso Vegetto, la fusión de Vegeta y Kakanoto, tiene una personalidad parecida a Vegeta, aunque los pendientes Potara son herramientas sagradas, por eso si alguien se fusiona con un ser sagrado, como Kaioshin, el resultado tendrá 80% de los rasgos, la voz y personalidad del ser sagrado. Las esferas del dragón no pueden revivir a nadie que haya muerto por causas naturales o que lleve muerto más de un año, lo que puede variar de planeta en planeta, ya que los calendarios de cada raza se manejan por diferentes raíces, el calendario humano por ejemplo es solar y un año en el planeta Namekusei dura 130 días. Los hijos de la raza Saiyajin nacen con las mismas o superiores habilidades que sus padres, por eso Goten y Trunks son capaces de convertirse en Super Saiyajin con relativa facilidad, ya que sus padres eran capaces de hacerlo en el momento en que los concibieron. Gohan nació antes de que Goku alcance esa habilidad, por eso a él también le costó lograrlo. El Kaioshin de hace 15 generaciones es el personaje más viejo de todo el universo de Dragon Ball con 75 millones de años. Wow, superó al maestro Roger. Solamente Trunks vio a Cell en todas sus formas, su cascarón en la máquina del tiempo abandonada, su capullo o antigua piel que estaba a unos metros del lugar y da una idea de su forma, como embrión dentro del laboratorio subterráneo del Dr. Jero. En su etapa inicial, cuando absorbía seres humanos, en su etapa evolucionada, tras haber absorbido a 17 e incluso pudo verlo alcanzar su estado perfecto al absorber a número 18. Y por último, a lo largo de todo el manga, Goku solamente mata a 5 personajes. Black Hossa, a Tamborin, a Piccolo Daimaku, a Shacon, que es del grupo de Babidi, y a Majin Buu en su forma original, o sea, al pequeño Buu. Y bueno gente, hasta acá la parte 2 de curiosidades y cosas que no sabía sobre Dragon Ball Z. Si les gustó el video y quieren una parte 3, pónganlo en los comentarios. Denle like al video, cualquier duda o pregunta comenten, y si pueden suscríbanse. Saludos.